Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen de esta semana de FUT Champions gente, con este equipito que ven por aquí, bastante buen equipo, creo que es la penúltima o última bueno, más bien penúltima semana de FUT Champions, yo creo que solo va a haber una semana más según lo que había leído habrá que ver, entonces vamos a comenzar con el resumen sin más empezamos contra este rival, tenía a Ronaldo Superprime, Johan Cruyff Superprime, bastantes footies un equipo bastante bastante bestial, entonces pues la verdad es que era un rival complicado, sabía jugar bastante bien la verdad y tenía aparte a Neymar Tots creo que es, que pues es una carta espectacular yo creo que es de los mejores Tots que salieron, si no decir el mejor la verdad es que junto con Mbappe, Ronaldo y Messi son las mejores cartas Tots que hay aquí buen golecito de Messi FUT, bastante buena cartita aquí Messi FUT, que acaba de debutar con el PSG y hace poco, entró de cambio, así que ya empezaremos a ver a Messi con el PSG y Cristiano Ronaldo en el Manchester United, eso no lo había comentado en el canal pero como resumieron esa noticia, yo sorprendido, la verdad es que ni siquiera en el momento ni siquiera como que reaccioné, porque fue como de la nada, nadie se lo esperaba lo de Cristiano Ronaldo honestamente, buen movimiento por ahí del United, creo que le costó como 20 millones de euros bastante barato y aparte pues es un jugador que tiene pues historia ahí con el Manchester de su casa al fin y al cabo, aparte, aunque yo hubiera preferido honestamente que lo comprara el París para ver un Messi Cristiano, eso hubiera sido muy muy espectacular yo creo que es el sueño de todos, que lo hubiera podido hecho, pudo haber hecho real el PSG pero pues no se pudo, no se concretó nada, pero hubiera sido algo brutal ver a Messi Cristiano juntos imagínense el link verdecito a Messi Cristiano en FIFA, hubiera sido espectacular pero bueno, pero bueno, aún así verlo en el Manchester United va a ser bastante especial ya auténticamente los candidatos a ganar la Champions se vuelven en el PSG, Manchester United, City obviamente pero pues ya cambian los que son los candidatos, Bayern Múnich también, yo creo que son los 4 candidatos a llegar a las semifinales United, City, el Bayern Múnich y el PSG, un equipazo la verdad los 4, tienen muy buenos equipos Lewandowski, bueno seguramente cuando se ve ese video del mercado de fichajes ya está cerrado pero Lewandowski creo que también sonaba ahí que podía moverse de equipo habrá que ver, todavía no hay nada confirmado, nada seguro aquí Messi, buena jugadita, tocaba para Mbappé, justo como lo va a ser en el PSG y pues Mbappé marcaba el 3 a 1 en el marcador el partido pasado como que gané era para plata 1, este es para oro 3 y pues este rival si era mucho más fácil, no defendía tan tan bien entonces aquí se me abrían espacios, tocaba para Messi y Messi de derecha bastante buen tiro aún de derecha, tiene muy muy buena definición 4 a 1 y con esto nos llevamos el partido el rival no defendía muy bien, por ahí fue la principal ventaja que saqué para llevarme este marcador bastante amplio y a gusto seguía el siguiente partido para Orito 2, necesitábamos una victoria más para llegar a oro 2 la verdad no empecé tan bien en el FUT Champions pero luego me fui agarrando más confianza y jugando mejor, entonces ya logré mejores resultados igual esta semana ya, bueno este FIFA ya hizo élite así que ya juego simplemente por diversión aquí pues bastante buen golecito de Bamba, cayéndose y todo marcaba el 0 a 1 en el marcador y el rival con eso se acababa el partido el rival se iba a ir y pues nos llevamos la victoria 1-0, se iba en cuanto a meter gol entonces con esto llegamos a oro 2, nos faltaba el siguiente partido nos quedaba solamente dos partidos y tenemos que ganar uno para llegar a oro 1 nos tocaba contra este rival que ya habíamos jugado, no sé si lo recuerdan es el mismo equipo contra el que ya habíamos jugado en oro 3 creo que era así que volvemos a ver y como pues mencioné en oro 3 era un rival que pues era aceptable entonces se empezaba bastante rápido ganando con este golecito buena asistencia de Mbappé y pues el gol de Messi empezaba ganando 0 a 1 aunque este partido lo jugó mejor al rival, aún así defendía, no defendía el todo bien pero pues puede ser que ya estaba un poco más cansado o el rival aprovechó su virtud que era atacar, atacaba un poco mejor aquí Mbappé tocaba para Berratti y Berratti veía el espacio para Mbappé que le pegaba un pase filtrado brutal y Mbappé definía muy muy bien el minuto 71 para ponerse adelante en el marcador nos poníamos adelante al minuto 71 y al 77 segundos después abriamos otro espacio buena jugadita de Mbappé y definición del primer poste para marcar el 1 a 3 y ya con el rival tirado en frente en una contra nos aseguramos el marcador con esta jugadita aquí Di María pase para Mbappé y Mbappé de frente tocaba para Messi y Messi definía con zurda 1 a 4 y aún quedaba más porque con esto nos llevaríamos la victoria y pues llegaríamos a oro 1 gente y pues bueno, ese es el resumen de esta semana llegamos a oro 1 con este equipito Di María la verdad tengo que hacerlo mucho mejor que Diata me gustó mucho más recomiendo más a Di María mil veces que a Diata y pues bueno, eso es todo por el video de hoy dejen su like comenten sus comentarios para estar viendo más videos no olviden verme en Twitter que está en la descripción en Instagram que está en la descripción y en Twitter que está en la descripción y hasta la próxima